Elcha, contanos primero para qué funciona, cuál es el sentido, cuáles son los objetivos de la Secretaría de Agricultura Familiar y de la dirección que vos encabezas. Bien, un poco relacionado a lo que es la subsecretaría en la cual estoy yo, es la formalización de los pequeños productores, un poco también entendiendo el panorama amplio dentro del sector de la agricultura familiar campesino indígena, que no hay formalización y en los años anteriores tampoco se abocó a trabajar de lleno sobre eso. La subsecretaría tiene como principio trabajar con los de abajo, prácticamente porque nosotros provenimos de organizaciones sociales y somos la mayoría productores también. o que tenemos contacto con productores y que sabemos la realidad precaria que tiene el sector y entonces es ahí donde la secretaría de Miguel Gómez, que tiene ahora cargo, es eso, empezar por los de abajo, fortalecerlos y formalizarlos, cosa que quizás en años anteriores se tuvo que dejar invisibilizado ese sector y entonces hoy por hoy, bueno, el hecho de poder ocupar hoy un rol dentro del Estado hace y aporta mucho a que eso se pueda concretar en base a las luchas también antiguas que venimos nosotros como organizaciones sociales campesino indígenas llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Los problemas, las dificultades de aquel entonces, no pasa nada, ¿cambiaron mucho hoy en día? Bueno, con respecto a la comercialización fue bastante mala y de hecho todavía seguimos en la lucha, no contra los intermediarios, para así decirlo, no estar en contra, pero sí de regularizar de alguna forma los precios, que eso fue un poco el problema también que tuvimos nosotros por mucho tiempo, ¿no? Yo te cuento la situación de mi padre porque mi padre básicamente fue la que más recuerdo y la que más golpe le dio a mi padre en sí, el haber producido un montón de frutillas, dedicarle todo el tiempo, toda la fuerza de trabajo, para que después le pagaran con cheques sin fondo y lo cual nos llevó a nosotros a una arruinada y tener que irnos prácticamente sin nada porque teníamos que dejar la casa, teníamos que dejar los invernaderos, las estructuras, los caños, todo. ¿También se piensan en políticas para poder de alguna manera bajar precios en la góndola, lo que se dice, para que pueda llevarse una mejor tajada el productor que pone el lomo todos los días? ¿Hay políticas o hay ideas o líneas para pensar en eso? Sí, la que iniciamos nosotros al principio de la gestión fue tratar de articular la tarjeta alimentar junto a las organizaciones sociales también. Es que también se puedan poner ellos como oferentes de productos agroecológicos, por ejemplo una de las que tuve la experiencia yo de poder participar fue en Entre Ríos, en Concordia, en donde el municipio se puso a cargo de otorgar el espacio y también la estructura de las ferias para que se puedan poner los pequeños productores ahí mediante un relevamiento, mediante la formalización del RENAF. Por ejemplo, ayudó mucho a que puedan ser también los mismos productores puedan adquirir el postnet, ¿no? Entonces de ahí poder enlazarlo con esto de la tarjeta alimentar, de decir, bueno, aquellos que sean beneficiarios de la tarjeta alimentar puedan comprar pescado, leche, alimentos básicos innecesarios que quizás no se dan en muchos lugares. Sí, saludanitos, fideos y cosas... Exactamente. Entonces mediante eso fue también un motivo para poder incentivar a los pequeños productores a que sigan produciendo, garantizándole también que saquen la verdura y que la puedan distribuir de esa manera. Fue bastante buena porque armaron los mismos productores, armaron como kit de bolsas alternativas de 500 pesos, que fue más de 13 artículos, pero a su vez también podía tener la alternativa de poder incluirle la leche, yogur, queso, pescados... Y alimentos frescos, naturales. Y nutritivos, la verdad que sí. Y la idea era poder seguir, expandirla a nivel nacional, pero el tema de la cuarentena hizo que las ferias por el momento no vuelvan a abrir. Hasta que, bueno, estamos viendo de qué manera y qué manera protocolar poder hacerla. ¿Qué dificultades, qué facilidades o qué esperabas encontrarte y no te encontraste, me explico, a la hora de tratar de implementar algunas políticas, de llevar el mandato de la organización o de tus compañeros a la función pública? ¿Dificultades, facilidades? Soy la primer campesina junto a Deolinda Carrizo, que está dentro de la Dirección de Mujeres y Géneros de Desidencias. Las únicas campesinas que están hoy dentro del Estado y ser reconocidas dentro del Estado también fue difícil, ¿no? Porque tuvimos un tránsito medio complicado. El hecho de que, bueno, las personas te reconozcan también como una funcionaria y no como alguien o parte de aquellos trabajadores de limpieza, no por denigrarlos, pero que te terminen diciendo, no, pensé que eras de limpieza, fue bastante complicado. ¿Y en qué tipo de cosas? Digo, que por ejemplo, alguien que no te escuchaba en una reunión o de pronto que... En el trato mismo dentro del Ministerio. Creo que en el Ministerio había muchas personas, en su momento cuando no estaba de declarar la cuarentena, que me miraban y decían, bueno, ellas la directora o pasaban todos por encima mío y eso, ¿no? De avasallar con la voz también, no dando posibilidad de que pueda hablar, también fue en su momento medio complicado. Pero que en cada camino que tuve, o participación que tuve, supe posicionarme bastante bien y hoy por hoy soy bastante reconocida en ese sentido. Pero que, bueno, hubo un momento en que fue bastante excluyente la parte institucional del Ministerio, de la Secretaría, por parte de los trabajadores, obviamente, que están acostumbrados a ver a una persona licenciada o con títulos y demás. Así que no... tuve una batalla ahí, no sentirme nunca menos, sino que todo lo contrario, de poder ocupar ese rol, ¿no? Ese lugar. Más allá de que yo tenga un rol dentro del Estado como funcionaria, sigo siendo una persona del campo, sigo siendo hermana, amiga, compañera de las diferentes campesinas que están en el sector y que sufrieron la misma que yo, ¿no? El hecho de que quizás en una reunión sean todos varones y yo sea la única mujer, hace quizás difíciles también para que pueda demostrar mis pensamientos, ¿no? Y que en esos espacios tan machistas me tocó lidiar exponiendo lo que yo sé y lo que me parece. Y que nada, esos espacios se van ganando y se van fortaleciendo a medida que ves a alguien también fortalecida, ¿no? Creo que eso se contagia y gracias a Dios que hoy tenemos varios espacios donde las mujeres son protagonistas y que las políticas también las llevan mujeres que vienen de abajo y que las fueron afrontando muy duro. Bueno, ser migrante también en algún modo fue difícil, pero que nada, el hecho de estar acompañadas y ser reconocidas creo que también ayuda a que una termine de romper, ¿no? De decir, bueno, mejor me quedo callada, no, ya no. Y que va fortaleciendo creo de algún modo y acompañando a otros, a otros y a otras. Así que nada, la construcción no la hice yo misma sino que también fue en compañía de muchos que confiaron en mí. Creo que el tema de la tierra viene de la mano en todo sentido, no solamente para la producción alternativa y sustentable como es la agroecología, sino también para empezar a pensar en una soberanía alimentaria, también a la hora de decir soberanía de producir también, de elegir nosotros qué producir, de qué manera. Y eso también viene acompañado a la forma de vivir nuestra, ¿no? Como campesinos. Nosotros vivimos en una situación bastante precaria, nuestra vivienda es bastante precaria justamente porque no tenemos la tenencia de la tierra. Y creo que ahí tendría que haber una vuelta de rosca para poder acompañar en todo sentido. El tema de la tierra viene siendo transversal para todo este tipo de cosas que te vengo nombrando. Creo que la única manera de que podamos empezar a cambiar el modelo de producción, acompañado obviamente por parte del Estado y con las políticas que se aboquen a ella. Entonces es que el ciclo de entrevistas se llama Estado en Construcción. Y la idea es un poco entender en qué medida el Estado está hecho o no para las organizaciones populares y sus ideas o sus políticas o sus propuestas. Y te pedimos, igual que hacemos con todos, que nos hagas una reflexión al respecto. Digo, ¿en qué medida hay que construir un nuevo Estado? El Estado no hace falta de construirlo, sino que hay que tomar las herramientas. Cada uno nos fue diciendo como lo que creía. ¿Qué opinás vos? ¿Hay que construir un nuevo Estado? ¿El Estado ya está y lo único que hay que hacer es que hay que tomar las herramientas y llevarlas a cabo? No, yo creo que es un proceso de construcción y reconstrucción también. Creo que estaban alineados hacia un solo tipo de formato en sentido de que ver a una persona esto con títulos no hace menos a una que no. Todo lo contrario, porque aquella persona que no lo tiene, quizás este tipo de títulos que los enaltece en algún cierto modo para poder implementar ciertas políticas no siempre son las adecuadas. Es por eso que el hecho de poder estar ocupando hoy un rol es por eso justamente es gritar de alguna forma o decirlo de alguna forma que hay políticas que se hacen con el pueblo, con los pequeños productores en este sentido y que eso le va a dar fuerza a que sea concretamente y que no sean políticas públicas que queden como elefantes blancos o cualquier tipo de políticas que no llegan al territorio. Hay muchas, por ejemplo, que se implementaron en los años anteriores que no hubo forma de llegada porque prácticamente no hubo difusión, no hubo acompañamiento hacia los productores y eso es justamente lo que no queremos hacer, sino que por eso involucrarlos a ellos en cada situación me parece que es importante, por eso se creó también el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en el cual está participando en todo tipo de instancias de mirada también que tienen de parte de las organizaciones representantes de organizaciones, como así también están involucradas las mujeres, la juventud así que me parece que es un cambio rotundo dentro de lo que es la institución misma y darle ese valor a la institución, que sean todos capaces de poder venir y sentarse a charlar con nosotros de decirnos, che, estás haciendo bien, che, lo estás haciendo mal de poder tener también una autocrítica en ese sentido nosotros en su momento cuando abrimos las puertas del Ministerio venía cada persona a visitarnos contentos porque sabían de algún modo de dónde veníamos nosotros agradecidos y siempre con un regalito las puertas abiertas siempre van a estar para ellos como así también para las comunidades indígenas que hubo bastante y que nada, ese apoyo y ahora más fundamental sobre todo en este contexto me parece que es esencial para que podamos seguir avanzando hacia políticas que lleguen al territorio y a las personas que nos nazik por lo demás y entonces pues pues le 5 te vamos a es ら